Muchísimas gracias Gonzalo, muchísimas gracias alcaldesa, consejero. Hoy tenemos, pues como ha dicho Gonzalo, una buena noticia, una buena noticia para Saúl, para Carrión, que es que vamos a prorrogar esta exposición hasta el 25 de septiembre de 2022. Para nosotros esta era una apuesta esencial, era una apuesta por difundir la cultura y nuestro patrimonio. A lo largo de todo el camino, aprovechando el año santo, pero también queríamos que fuera una seña de identidad de lo que ha sido nuestra política cultural a lo largo de estos dos años. Nosotros siempre hemos creído que la cultura tenía que dejar de ser un patrimonio exclusivo de lo urbano, tenía que ser un patrimonio de todos, tenía que atravesar todo el territorio, sobre todo tenía que atravesar nuestro mundo rural. Más de 50.000 visitas en Saúl dan buena fe de que esto es posible y de que es posible aprovechar nuestro patrimonio, aprovechar nuestra cultura para generar riqueza en el territorio, para fijar población, para dar oportunidades. Y eso forma parte de la política de la Consejería de Cultura desde el inicio. Toda nuestra apuesta ha sido por extender la actividad cultural, no solo en las grandes ciudades, sino en todos y cada una de las provincias, en todos y cada uno de los municipios. Con las actuaciones de la orquesta, con el file, con el escenario patrimonio, toda la política cultural se ha dedicado a intentar permear todo el territorio, para que todo el mundo sepa que en Castilla y León, en nuestra tierra, en nuestro entorno rural, hay una oferta cultural de calidad. Se puede disfrutar también del ocio. Se puede venir a disfrutar de uno de los mayores exponentes de la cultura, como son las edades del hombre. Las edades del hombre en esta edición, una edición muy difícil, marcada por la pandemia, pero que ha conseguido unas cifras de auténtico éxito que vamos a intentar prorrogar. Quiero agradecer muy especialmente, por tanto, a Gonzalo, a la Fundación de las Edades del Hombre, felicitarles nuevamente por su reconocimiento, tanto personal en el Vaticano, como los premios Bravo que ha concedido la Conferencia Episcopal a las Edades del Hombre, porque esto es una buena muestra de lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto, cuando se trabaja en equipo y cuando se trabaja pensando en todos. Muchas veces nos centramos en cosas más espectaculares, pero no hay nada más espectacular. Puedo asegurárselo, yo que he recorrido esta comunidad ya varias veces, que todos y cada uno de nuestros pueblos que guardan un inmenso patrimonio, que se ve aquí resumido en estas exposiciones, pero que se puede ver después en cada uno de los pueblos de nuestra comunidad. La verdad es que es un lujo vivir en una comunidad así y hoy es un gran día que vamos a continuar este esfuerzo. Muchas gracias a la alcaldesa por acogerlo y muchas gracias a todos los que han colaborado en esta magna exposición y en esta apuesta, insisto, la apuesta de la Junta de Castilla y León, que es la cultura no es patrimonio de lo urbano, la cultura es de todos y nuestro patrimonio cultural tiene que llegar y tiene que beneficiar a todo el territorio. De eso se trataba en un principio y yo creo que hemos logrado el objetivo gracias a la colaboración de todos y no tenemos mucho más que decir. Así que, muchas gracias.